porque prime video nos trajo otra adaptación del libro tenemos rojo blanco y sangre azul pero primero sinopsis la historia de álex el hijo de la presidenta y henry de gran bretaña su disputa amenaza con detener relaciones internacionales cuando los rivales son forzados a una tregua falsa la fricción entre ellos se torna en algo más profundo personajes príncipe henry alex clermont la presidenta sarah canna princesa beatriz príncipe philip entre otros ok primero que nada quiero aclarar que solamente voy a hablar de la película si hay algún punto que yo estoy percatando en la película pues lo voy a decir así de sencillo es una adaptación de un libro así que como tal esa película está para el público en general así que cualquiera la pudimos haber visto no solamente los que leen el libro sale que voy a transcribirla en mi máquina de escribir invisible ahora sí hablamos de que en eeuu hay una presidenta su esposo que pertenece al congreso y tienen un solo hijo llamado álex álex tiene que ir a la boda del príncipe philip quien es hermano del príncipe henry ellos de inglaterra qué es lo que ocurre bueno resulta ser que entre henry y álex siempre ha habido como una disputa como que nunca se han llevado bien ocurre una situación precisamente en la boda terminan tirados ahí con el pastel gigantesco y a raíz de esto pues bueno surgen las publicaciones en internet de ellos dos ahí con el pastelazo tirado todo muy bonito todo muy bien pero obviamente este tipo de situaciones va a traer consigo disputas entre las naciones no tanto como una guerra pero si a lo mejor perder cierto tipo de convenios o tratados qué es lo que se hace bueno tal cual obligan a estos dos a que pues hagan como un pacto un tratado así como de ahí es que somos súper amigos este pero obviamente esto frente a cámaras fuera de cámaras pues ya cada quien hace su vida así que están en un hospital y de pronto hay una alarma así que a ellos los meten en un cuartito que es como de limpieza total en esos cinco minutos se conocen un poco mejor y al final resulta pues que si son amigos no sé así se vuelve una amistad eso parece álex lo invita al príncipe henry a lo que es una fiesta de año nuevo pareciera ser que no va a ir pero después resulta ser que pues sí ahí está toman un poquito de más se la pasan juntos la mayoría del tiempo en la fiesta y de pronto henry pues se siente un tanto incómodo y decide retirarse álex lo persigue y ahí henry pues le dice cómo es posible que no te des cuenta y le planta un beso no así bien bonito en la boca aquí pues bueno álex se queda como confundido como que a caray no sabía que qué está pasando aquí no después álex lo busca y termina siendo álex quien le da el beso a henry y comienza este tipo de relación amorosa aquí el detalle pues bueno es que henry es príncipe de inglaterra y hay normas y costumbres un tanto conservadoras en cambio álex pues tiene esta forma de vida más liberal porque pues vive en eeuu o bueno así es como lo plantean bueno a pesar de que álex vive en eeuu pues aún así tiene cierto tipo de obligaciones sobre todo porque es el hijo de la presidenta de ese país así entonces cuáles son mis problemas con todo esto no 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 primero que nada la familia precisamente la familia de álex se supone que álex tiene raíces latinas por parte del papá, Alex pues sí tiene características latinas el actor, entonces no voy a decir nada al respecto de él, el detalle es que se entiende, o sea la mamá al parecer nació en Estados Unidos y todo de Suma Thurman entonces se entiende pero el papá que es el que tiene las raíces latinas parece como si solo le hubieran pintado el cabello y ya porque él no parece de raíces latinas ese punto visual para mí es como de ok no se ve más familia paterna entonces hay un punto en mí que dice bueno, vamos a sacar lógica y supongamos que el papá de o bueno, el abuelo de Alex pues sí tenía más rasgos latinos y por eso o sea, no sé, abuelio pero ese punto cuando ves a los tres así dices no cuadra tanto les digo, por la mamá no hay problema porque en sí marcan mucho que quien es de raíces latinas es el papá y el papá no se le nota entonces ahí es cuando digo no cuadra pero bueno, pero bueno les digo, eso sale en la película no en el libro, no sé, desconozco si alguien me busca estoy en mi alcoba otro detalle en el cual siento que pues bueno es que Henry el príncipe se lo dice a Alex desde un principio que van a comenzar este tipo de relación él sí se lo dice ¿sabes qué? o sea, si yo soy gay me gustaría tener algo contigo pero de acuerdo a las normas y lineamientos de mi familia pues yo no puedo ponerte al público no puedo hacer pública la relación tendríamos que estar a escondidas en los momentos en los cuales pues haya chance y pues Alex al principio así como que ¡ah sí! no hay problema pero ya después es así como de ¡ay! es que oye y ahí es donde digo pero él te lo dijo o sea, él te lo dijo incluso Henry se lo dice o sea, es que las personas que andan conmigo casi casi tienen prohibidísimo enamorarse de mí y el otro así el Alex así como que ¿cómo crees que me voy a enamorar de ti? o sea, obvio que te vas a enamorar de él es muy evidente por la trama de la película pero bueno vamos a pasárselas un poco porque aparentemente son jóvenes jóvenes ya no entran en adolescentes sí ya se ven como más de jóvenes pero bueno no sé, ¿verdad? y si son adolescentes sí ya se ven bastante grandecitos de edad su carita y todo sí se ven no se ven adolescentes sí se ven jóvenes no adolescentes entonces creo que ahí o sea, Henry sí pone muy en claro el cómo va a ser la relación y el cómo se va a llevar la relación algo que como que parece ser que Alex de momento no se acopla él ahí va pues total este está experimentando pero creo que sí ahí está el punto no digo que esté mal creo que cada pareja decide su tipo de acuerdo y en este caso pues Alex lo decidió entonces ya después quiere hacer pública las cosas y cuando Henry le dice no, o sea, es que así no es Alex se pone así como que no, es que cómo a ver, te lo aclararon y tú dijiste que sí ¿cuál es el punto aquí? ay, ese debe ser el comportamiento de los adultos ahora, por ejemplo en ocasiones no sentí tanta química entre ambos creo que por ejemplo de Alex sí, sí se le nota este esta actuación sí, su naturalidad o sea, sí, sí se le ve pero por ejemplo a Henry no tanto yo entiendo se supone que la educación que tiene debe de ser como muy frío como muy distante pero cuando están tan solos es así como de ay, sí me tocaba besarte o sea, ese tipo de cosas no siempre pero sí en ocasiones sí sentí como que no había tanta química sobre todo de Henry hacia Alex ¿qué? ¿cómo que no? otra cosilla que no me gustó mucho fue que a ver al final los descubren porque obviamente el periodista fue el que hackeó los correos sospechaba era muy lógico e incluso por ejemplo en una entrevista que le hacen de un noticiero la misma conductora le dice oye qué casualidad que se publican las fotos a las 11 de la noche y tú de inmediato publicas el artículo como a las 2 de la mañana es como si tú ya hubieras leído todos esos correos desde antes dando a entender que obviamente fuiste tú pero nadie indagó no se hizo nada no recibió un castigo o sea él como si nada así lo ponen en la película y esa parte sí me molestó porque digo al final de cuentas fue envidioso ¿por qué? porque Alex pues ya no quiso nada con él y obviamente se vengó y no recibe castigo o sea me va a esperar al karma o como ese punto sí me molestó bastante porque no aparece nada de eso en la película yo no lo entiendo otro detallito ellos se ven a escondidas son gente pública y resulta ser que se dan sus escapadas y nadie se da cuenta nadie lo entiendo el servicio secreto tanto de uno como de otro pues guardan cierto tipo de secretos de lo que son estas personalidades o sea esa parte se entiende pero van por ejemplo a una casa que compraron los papás de Alex y no hay nadie ni un paparazzi nadie los encuentra van en ese mismo pueblo van como a un tipo bar e incluso hasta Henry está cantando karaoke ellos están tomando así bien a gusto no traen disfraz no traen nada y nadie por error así como de oye tú eres el hijo de la presidenta por qué no nos tomamos una foto no sé algo o sea nadie como si ese pueblo estuviera super alejado y no supiera ni siquiera que está gobernado por quién es una cosa bastante extraña y bizarra es así como está chido que vivan sus romances escondidas pero cómo es posible que nadie los vea cuando son personas públicas y pues bueno si hay que ser honestos hablamos de la típica relación donde una persona salva a la otra tal cual en este caso creo que es Alex quien salva a Henry así o sea no hay más para mí si debo ser honesta creo que este tipo de relación y el cómo se llevó a cabo entre ellos dos si es tiene sus banderitas rojas y si es toxicona hasta cierto punto pero pues bueno ellos se aman y creo que con eso es más que suficiente no se lastimaron entonces está bien no sé ahora por ejemplo de los puntos que sí me gustaron es que las reglas cambian y que hay que ir quitando esa parte de la intolerancia por ejemplo en el caso de Henry que pues estaba con una educación de pues tienes que ser así y así y así y comportarte de tal forma no puedes hacer esto ¿por qué? porque pertenece a la realeza pero lo que tratan de hacer es como es que las reglas también deben de cambiar para nosotros también se deben de adaptar a lo que son las nuevas normas y lineamientos de toda la sociedad no solamente nosotros somos así como que el adorno ¿no? del país o de la nación en ese caso sí me agradó mucho ¿por qué? porque el mismo Henry incluso ese es otro punto que Henry trata de hablar por él ya su hermano Philip le dice así como de tú no hables con el rey yo hablo con él y Henry le dice no, o sea yo quiero defenderme yo quiero hablar por mí yo quiero que escuchen mis argumentos ese punto también me gustó bastante porque porque no tienes que estar esperando a que alguien más te salve sí yo dije anteriormente que Alex básicamente salvó a Henry pero hablamos de su forma de ser en el otro sentido sí Alex estuvo ahí solamente como apoyo cuando habló con el rey sí se intentó meter así como que yo defiendo a mi pareja pero Henry fue así de ok este es mi pedo es mi familia yo lo arreglo y ese punto sí me gustó bastante la verdad hola señor francés sí, cómo no creo que hasta cierto sentido es ligera sí siento que ya me vi como doñita porque me reía y yo ya bésalo ya haces esto ¿por qué no haces esto? sí, sí debo aceptarlo que incluso hasta lo dije en voz alta mientras veía la película mientras me reía de alguna cosa me hizo recordar quizá algunas cosas que uno uno comete esos errores cuando uno es joven o más joven dejémoslo así pero o sea hasta cierto punto pues me gustó estuvo ligera dentro de lo que cabe para los adolescentes está muy bien se me hizo bien no es como no se me hace como la típica historia de Cenicienta eso también me agradó pero sí debo aceptar pues que tiene esos detallitos todavía por pulir y pues bueno a mí particularmente me cayó muchísimo mejor Alex así como tal como el personaje me cayó muy bien y también este punto del descubrimiento porque por ejemplo Henry sí tenía bien planteado que él era gay o sea él sí lo decía así tal cual ¿por qué no lo podía expresar? bueno porque al pertenecer a la realeza pues no podía expresar su identidad pero en cambio por ejemplo Alex a pesar de que sí tiene más apertura que él sí tiene esta cuestión de pues tú sé quién tú quieras ser a pesar de ello él aún cae en este punto porque él mismo dice no es que soy bisexual no así como que todavía pues está en esta fase de descubrir quién realmente es y a quién realmente ama lo cual también se me hizo bonito porque digamoslo pareciera que para Alex sí es su primer amor aunque para Henry no lo es porque el mismo Henry en una de esas escenas explicó básicamente sus experiencias anteriores por eso les decía que si hablamos donde una relación donde uno salva a Lot el inocente y el más vivido ¿no? o sea esa es una realidad en esa relación sí se nota leguas ahora nos acercamos a nuestro destino final y pues bueno creo que yo les digo por el hecho de que me divertí de que se me hizo ligerona les digo esos detallillos pero se pasan o sea al final de cuentas se pasan conforme va siguiendo la trama para mí tiene un 70% de calificación se me hizo agradable me reí me divertí y pues bueno no sé cuál sea tu opinión al respecto me gustaría saberlo en los comentarios somos tan viejos sí y bueno si te gustó el video no olvides darle like compartirlo y suscribirte al canal nos vemos en el siguiente es una broma ¿verdad?